Música Allá por los años de 1870, para asistir al teatro no era suficiente llevar del brazo a la novia, la esposa o los parientes. También se debía llevar un taburete y llegar a temprana hora para ganarle lugar a los demás. Se adecuaban los espacios para ver una función teatral. Si hablamos de principios del siglo XX, se presentaban compañías de revistas. Las compañías de revistas eran aquellas en donde se interpretaban canciones como modernamente le llamamos popurrí. Y entonces había una especie de bailables, pero que era de música mexicana. Habían obras de teatro, proyección de las primeras películas mudas que había. El primer teatro de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez se inauguró el 7 de diciembre de 1883 en la antigua plazuela del barrio de San Jacinto. Pero fue en el año de 1901 cuando pasó a manos del gobierno llamándose Teatro del Estado. De 1902 a 1930 tuvo un gran movimiento cultural, tan importante fue así que se convierte en el Teatro del Estado Emilio Rabasa. De 1930 al 45 trabajó en forma fabulosa, pero hacía falta en Tuxtla Gutiérrez un edificio moderno, un edificio en donde pudiera responder a las necesidades de la difusión de la cultura y del arte. Fue así que se construyó con el diseño y supervisión del arquitecto Abraham Sabludovsky entre 1977 y 1982. El Teatro de la Ciudad Emilio Rabasa fue inaugurado el 20 de noviembre de 1982 y a partir de entonces se convirtió en un ícono de la cultura. Además de la arquitectura, tiene una construcción extraordinaria, es decir, fue un teatro que reúne todos los requisitos y sigue siendo uno de los teatros arquitectónicamente hablando más importantes del país. El problema es que con el paso del tiempo, como suele suceder, el mantenimiento, las lluvias fueron deteriorando al edificio. La primera obra que se presentó en este recinto fue Los Cuervos Están de Luto, de Hugo Arguelles, bajo la dirección de Gustavo Acuña. Desde entonces se han presentado espectáculos de música, danza, variedades, obras infantiles, festivales, proyecciones de cine, conferencias, asambleas, simposios y congresos. También, a mediados de la época de los 90, el Teatro de la Ciudad albergó en sus instalaciones al Canal 10. El teatro tiene una gran demanda constantemente y ahora va a quedar un bellísimo recinto. Obviamente no vamos a modificar nada de la estructura arquitectónica original, por el contrario, rescatamos al inmueble. Después de 30 años, está en rehabilitación integral, que contempla iluminación, audio, lobby, pisos, baños, entre otros. Se consideran tres etapas, la primera en la que se ejecutó un recurso de 8 millones de pesos, en la segunda y tercera está contemplado ejercer 16 y más de 4 millones de pesos respectivamente. El teatro necesita ahora sí que estarse rehabilitando constantemente, estarse cambiando. Bueno, es muy caro mantenerlo y pues lo estamos logrando. Creo que es la primera vez en 30 años que vemos un cambio como lo tiene en este momento el Teatro de la Ciudad. Próximamente en dos o tres meses ya iniciemos la segunda etapa. Vamos a estar aquí con algunas funciones. Queremos invitar a todos a que formen parte de Amigos por el Teatro y Amigos por el Teatro es venir al teatro, gozar del teatro y difundir que hay que tener el corazón en el teatro. Con imágenes de Freddy Velázquez y Christopher Canter para 10 Noticias, Amelia Gómez. ¡Gracias!